¿Qué puedo ayudar? Lo que quiero escuchar Tú no quieres hablar, me ferma tu silencio Me destroza tu tristeza, pero ¿qué puedo hacer? Estoy cansado de pedir perdón Y siquiera sé, ¿cuál es la razón? Pero tú estás en mi corazón Y no me importa ya, si fue o no fue miedo Y es mágico, ese chispazo en los momentos que Te hace mirar atrás, comienzo a caminar Te empiezo con el miedo, sabiendo que no hay que temer No hay nada que temer Estoy cansado de pedir perdón Y siquiera sé, ¿cuál es la razón? Pero tú estás en mi corazón Y no me importa ya, si fue o no fue miedo ¡Vaya otra vez! 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 Gracias.